porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis jesús constituyó a 12 para que se quedaran con él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura de la carta a los hebreos hermanos jesucristo nuestro sumo sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas si aquella primera alianza hubiera sido perfecta no habría habido lugar para una segunda pero de hecho dios la encuentra imperfecta cuando reprendiendo a los israelitas les dice se acerca el tiempo en que haré con la casa de israel y con la casa de judá una alianza nueva dice el señor no será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de egipto porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de israel voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones yo seré su dios y ellos serán mi pueblo ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole conoce al señor porque todos me van a conocer desde el más pequeño hasta el mayor de todos cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos muéstranos señor tu misericordia todos muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación estalla cerca nuestra salvación y la gloria del señor habitará en la tierra todos muéstranos señor tu misericordia la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo todos muéstranos señor tu misericordia cuando el señor nos muestra su bondad nuestra tierra producirá su fruto la justicia le abrirá camino al señor e irá siguiendo sus pisadas todos muéstranos señor tu misericordia el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo jesús subió al monte llamó a los que él quiso y ellos los siguieron constituyó a 12 para que se quedaran con él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios constituyó entonces a los 12 a simón al cual le impuso el nombre de pedro después a santiago y a juan hijos de cebedeo a quienes dio el nombre de boanerges es decir hijos del trueno a andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago el de alfeo tadeo simón el cananeo y a judas iscariote que después lo traicionó palabra del señor gloria a ti señor jesús amados hermanos invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra que nos haga tierra fértil pidámosle al espíritu santo que ejemplo de los 12 ustedes y yo también aprendamos a estar con jesús aprendamos de él aprendamos de su palabra que aprendamos como los apóstoles a estar a los pies del señor a estar a los pies de jesucristo a poder meditar su palabra antes de ir a predicar la a poderla reflexionar que por la acción del espíritu santo ustedes y yo podamos meditando la palabra de dios llevarla a todos los rincones del mundo que podamos expulsar al mal al demonio a través de la predicación de la palabra de dios por eso les invito a que invoquemos a ese espíritu santo que nos da fuerza que nos da vida que nos da la gracia de poder evangelizar y llevar ese mensaje decimos todos santo y divino espíritu llénanos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes mis hermanos en ese día meditaremos el evangelio de san marcos capítulo 3 versículo 13 este pasaje de las escrituras que vamos a meditar en este día nos muestra a jesús llamando en primer lugar fíjense jesús llama vamos vamos a imaginar un momentico que usted reciba una llamada de una persona importante una llamada de teléfono no una llamada así como que venga no una llamada de teléfono que a usted le llamen y cuando usted responda hola aló sí buenas le diga soy fulano de tal una persona importante una persona famosa una persona significativa o que sea su mamá o su papá que tenía tiempos sin hablar con usted o que sea un hijo o que sea alguien a quien usted a mí quien usted quiera me pregunto esa llamada sería grata esa llamada sería motivo de alegría de eso se trata el evangelio de hoy de san marcos capítulo 3 versículo 13 de que jesús hizo un llamado no un llamado por teléfono no un llamado por video llamada no hizo un llamado personal hizo un llamado de tú a tú de persona a persona y jesús llamó no a los que dijeron aquí estoy llamó a los que él quiso por eso yo como sacerdote yo como ministro del dios altísimo me siento contento me siento feliz porque he sido llamado fíjense en el mundo hay tantísimas personas con cualidades con características con capacidades con bueno pues mejores formas de hablar mejores formas de vestir mejores formas de comportarse y dios no lo llamó me llamó a mí y yo me siento contento y así como dios me ha llamado a mí también ha llamado a mi familia también ha llamado a mis hermanos a mis hermanas a mi papá mi mamá dentro de la familia dentro de la familia y me siento orgulloso y lo digo con toda la alegría y con toda la emoción dentro de la familia hay monjas religiosas hay diáconos permanente hay misioneros dentro de la familia tenemos también lectores tenemos sacerdotes oye hemos sido llamado y eso es un motivo de alegría y no nos ha llamado cualquier persona cualquier persona importante cualquier persona insignificativo que amemos nos ha llamado el rey de reyes y señor de señores miren cuando los discípulos se enteraron de que fueron llamados de que fueron invitados por el señor se sintieron llamados la vida de ellos cambió saben por qué ustedes y yo en algunas ocasiones no valoramos las cosas de dios en algunas ocasiones no nos sentimos como ese cariño como ese deseo por las cosas de dios ni nos va ni nos viene la misa la biblia porque todavía no nos hemos sentido llamados porque todavía no nos hemos sentido amados hace unos días se hablaba del llamado del joven samuel y samuel fue donde él y corriendo porque lo llamaba cuando alguien lo llama a uno y alguien que uno quiere se siente contento yo cuando hablo con mi mamá me siento contento me siento feliz y a veces cuando llevamos días sin hablar me dice mamá hijo acordó que tenía mamá y yo le cuando ella me llama yo le digo y se acordó que tenía hijo oye y es una forma de demostrar el cariño la cercanía cuando usted escucha el llamado de una persona quien ama quien quiere se siente contento de eso se trata la palabra de dios por eso te invito que abras tu biblia san marcos capítulo 3 versículo 13 y quiero decirte una cosa antes de ir a la palabra de dios que tú has sido llamado que tú has sido invitado pero el problema es que tú todavía no has creído en ese llamado que tú todavía no has creído en esa invitación que jesús te hace no has creído y como no has creído entonces te hace enfriado te dan las cosas de dios igual te sientes triste decaído desanimado y ya ni siquiera quieres ir a la misa y ya ni siquiera quieres escuchar el evangelio del día por si algún momento usted ha sentido eso hoy la palabra de dios está para animarte para reconfortarte mire como dice san marcos capítulo 3 versículo 13 y siguiente en aquel tiempo jesús subió al monte llamó a los que él quiso llamó a los que él quiso a los que él le pareció mucha gente dice es que en el mundo hay tantísima gente tantísimo millones de personas más de siete mil millones de personas yo no sé cuántas personas en el mundo y no todos creen en cristo oye cristo llama a los que él quiere cristo no necesita de mucha masa cuánto llamó 12 y con esos 11 después de la muerte de judas con esos 11 llevo una evangelización por todo el mundo con 11 con 11 discípulos con 11 apóstoles entonces ustedes y yo debemos tener esto en la mente que el llamado que cristo hace es a los que él quiere usted está en la iglesia usted está en los caminos de dios usted está escuchando este evangelio no porque usted sea bonito no porque usted sea la máxima la última en el desierto lo máximo en charanga no usted está escuchando este evangelio esta esta palabra porque cristo lo quiso así llamó a los que él quiso para que lo llama oigan bien llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron y ellos se lo siguieron hubo una respuesta le contestaron pues cuando a usted lo llama su mamá su papá su esposa la persona que usted quiere que usted ama su novio su novia usted agarra el teléfono y dice será que le contesto será que no le contesto será que le respondo será que no le respondo usted es libre de responder yo soy libre de responder todos somos libres de responder el que le responde al llamado de cristo puede vivir al lado de cristo con cristo y para cristo el que no le responde al llamado de cristo se queda como la guayabera por fuera usted es libre libremente yo recuerdo cuando fui a ordenarme sacerdote estudié en el seminario ocho años estuvo un año de pastoral y cuando llegué el obispo me preguntó que si quería ser sacerdote que si iba libre que si iba voluntariamente que si alguien me estaba empujando que si alguien me estaba obligando pude hablar con mi obispo le dije que no que iba libre que iba decidido a seguir al señor y el obispo dijo vamos a ordenar los sacerdotes y dijo el obispo prometes obediencia prometo obediencia promete castidad prometo castidad quieres predicar la palabra si quiero con la ayuda de dios oye el llamado de cristo necesita una respuesta y la gente dice pero es que el trabajo de de predicar de responderle al señor es solamente de los sacerdotes de usted papá también de usted mamá también de usted hijo también de usted hija también de todos no solamente del sacerdote de todas las personas llamó a los que él quiso y lo siguieron y lo siguieron ustedes que escuchan el evangelio del día con el padre marco galvis están siguiendo a cristo están siguiendo su palabra constituyó a 12 con 12 evangelizó todo el mundo y ustedes y yo que aquí en el evangelio somos 20 30 40 mil 50 mil 80 mil yo no sé cuántas personas y no somos capaces de evangelizar todo el mundo con 12 apóstoles que eran pescadores que eran gente humilde gente sencilla que no tenían medio de comunicación que no tenían internet que no tenían computadora ni celular pero tenían la gracia de dios tenían la fuerza del espíritu santo tenían entusiasmo tenían alegría tenían ánimo se sentían llamados pues se sentían llamados ustedes y yo debemos sentirnos llamados para poder trabajar en la obra de dios yo les digo siempre los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar usted no sabe lavar présteme la batea usted no sabe predicar yo con mucho cariño lo hago miren y yo le vuelvo a repetir se los he dicho allá en santa rosa hay un muchacho que llama jonathan y un día me dijo padre que hago padre que hago yo le dije bueno vamos a ver qué puede hacer usted alguien me ayudó compramos una computadora nos ayudaron colocamos unos parlantes a la iglesia y todas las mañanas este muchacho descarga el evangelio lo descarga y en su computadora va y lo pasa por los parlantes en la iglesia y esto que están escuchando ustedes lo está escuchando el pueblo de santa rosa el pueblo de santa rosa no está predicando él pero aunque no sepa está mostrando quién lo hace no sabe predicar no sabe lavar pero me está prestando la batea oye cuántas personas ahí está mi mamá que le regalaba una corneta dijo esta para mí y ahí está colocando el evangelio del día en las mañanas para que escuchen los vecinos y escuchen la familia en una cornetica bocina que ustedes llaman oye el deseo de evangelizar debe nacer debe brotar de todos es un llamado que cristo nos hizo nos dio una orden un mandato y ustedes y yo de brazos cruzados dormido dormido flojo perezoso constituyó a 12 con 12 predicó el evangelio en todo el mundo para que se quedaran con él lo llamo para que se quedaran con él repito lo llamo para que estuvieran con él el que predica la palabra de dios el que evangeliza debe estar con jesús debe tener un tiempo para la oración si usted va a predicar y no ora va a perder el tiempo decía un santo mire y esta palabrita muy bonita que decía el santo y me gustaban y me las grabé un día cual santo no sé pero un santo lo dijo decía de rodillas ante el santísimo para poder estar de pie ante los hombres repito decía de rodillas me pongo ante el santísimo para poder estar de pie delante de los hombres en español si usted no ora cuando vaya a predicar no va a poder le va a dar miedo le va a dar pánico no va a poder por eso cuando usted va a predicar o evangelizar o llevar la palabra de dios le da miedo y no puede hacerlo si usted ora y si usted le pide a dios aunque le tiemblen las piernas aunque le tiemblen los pantalones lo va a hacer con la ayuda de dios lo llamo para que se quedaran con él y para mandarlos a predicar la predicación es después del encuentro con cristo la predicación es después del encuentro con el señor la predicación no se hace sin haber estado a solas con cristo sin haber reflexionado sin haber analizado sin haber interiorizado la palabra de dios por eso no podemos llegar a ser predicadores vacíos cuando ustedes y yo no nos encontramos con cristo oye para mandarlos a predicar para mandarlos a evangelizar el discípulo de jesucristo debe ir a predicar debe ir a evangelizar debe ir a llevar la palabra de dios como es posible que hayan catequistas que están dando la catequesis y bendito sea dios y le felicito pero tienen un defectico un detallito que no le están hablando de la palabra de dios a los niños a los jóvenes están hablando de cuentos de historias de parábolas de fábulas de dinámicas muy bien les felicito porque están haciendo un trabajo pero no están hablando de la palabra de dios como es posible que haya ministro que les toca predicar y compartir la palabra y no lo están haciendo con la palabra de dios predicadores católicos predicadores de la palabra de dios que ya se han desviado y ya no están hablando de la palabra de dios están hablando de cualquier tontería están hablando de cualquier tema a lo mejor importante a lo mejor no pero no de la palabra de dios dice la palabra de dios que jesús llamó a sus misioneros a sus apóstoles a hablar de su palabra no de otras cosas y por eso hago un paréntesis hay mucha gente que me dice padre usted qué opina de este tema usted qué opina de esto usted qué piensa de esto de aquello del pato de la guacharaca eso no me corresponde a mí me corresponde hablar de la palabra de dios es mi misión y por eso entienda que no voy a dar una respuesta porque no se trata de tema de la palabra de dios allá que hablen la ciencia allá que hablen los otros eruditos pero a mí me toca de la palabra de dios porque cristo me mandó a mí a hablar de la palabra de dios para que estuvieran con él y enviarlos a predicar y a predicar en la palabra de dios al sacerdote se le pide que hable de la palabra de dios no de otra cosa de la palabra de dios padre pero yo quiero saber de esto de la palabra de dios yo quiero saber aquello de la palabra de dios comprenda porque anda diciendo que hable de otra cosa si a mí me toca es hablar de la palabra de dios porque andan exigiendo al sacerdote que hable de otra cosa si eso no es de la palabra de dios mi mandato es a la palabra de dios entonces por eso usted verá que hay muchas personas que se han desviado inclusive sacerdote que se han ido por otros temas y no los han iluminado con la palabra de dios y eso es un error y eso está mal para enviarlos a predicar y para que estuviera tuvieran el poder de expulsar a los demonios y después de la predicación viene el poder de expulsar a los demonios la palabra de dios la predicación de la palabra de dios la evangelización que se lleva con la palabra de dios tiene el poder de expulsar a los demonios tiene el poder de expulsar a los espíritus impuros tiene el poder de expulsar el mal el pecado por eso dice el salmista lámpara lámpara es tu palabra una luz para mis pasos para mi sendero la palabra de dios lo dice hebreos 4 12 es una espada de doble filo que penetra hasta la coyuntura vuelve todo invisible transparente para ellos nada se le oculta y jesús llegó a decir ustedes son la luz del mundo que esa luz alumbre cuando salió el sembrador a sembrar salió a sembrar la semilla de la palabra como se puede expulsar el demonio con la predicación de la palabra de dios cuando ustedes y yo comprendamos que somos llamados cuando ustedes y yo comprendamos que hemos sido invitados por jesucristo él nos llamó nos llamó nos llamó hemos sido bautizados estamos aquí escuchando la palabra y empecemos a creer de que es un llamado de dios y que es una invitación que no hace seremos trabajadores felices del reino pero mientras tanto diremos a mí no me pagan yo no voy a predicar a mí no me dan nada yo no voy a evangelizar que saco yo con predicar que saco yo con evangelizar no lo voy a hacer oye entonces todavía no crees que eres llamado y cuando usted esté predicando y evangelizando a su esposo a su esposa a su hijo a su familia a sus amigos sepa que debe hacerlo con la palabra de dios y debe evaluar donde le están explicando la palabra de dios y debe evaluar donde se la están enseñando porque pueden haber predicadores que hablan muy bonito que dicen cosas muy bonitas y hermosas y bien o predicadores que dicen cosas muy polémicas muy llamativas y bien y a nosotros todo bien bravo como la foca pero no están hablando de la palabra de dios pero no están llevando la palabra de dios y para que el demonio sea expulsado se va a lograr es con la palabra de dios jesús le dio poder a los apóstoles de predicar y de expulsar el demonio pero el demonio se expulsa en el nombre de cristo con la palabra de dios por eso ese es el llamado que ustedes y yo tenemos ese es el llamado que dios nos hace y entonces dice la palabra constituyó entonces a los doce a simón el cual le puso por nombre de pedro después a santiago y a juan hijos de ese vedeo a quienes le dio el nombre de buanerges es decir hijo del trueno andrés felipe bartolomé mateo tomás santiago el de afeo tadeo simón el cananeo y a judas iscariote que después lo traicionó inclusive había dentro de los doce un traidor y dentro de los que predican la palabra de dios pueden haber traidores pueden haber personas que traicionen a jesús y quiénes son los traidores los que no quieren predicar la palabra de dios los que cambian la palabra de dios por otras cosas como lo hizo juda el que cambió al verbo el que cambió a jesucristo esa carne el que cambió a dios por moneda por cosas del mundo por no hablar de la palabra cuando le hablaron los los estos sumo sacerdote él se acercó le dijo cuánto me dan y les entrego esa palabra ese mandate ese cristo lo entregó esa llamada que recibió fue y la entregó la dio la como se llama hizo un trueque hizo un intercambio y por eso ustedes y yo debemos estar atentos no podemos dejar de predicar la palabra de dios no podemos dejar de predicar el evangelio que jesús nos ha mandado que la palabra de dios nos ayudó a comprender primero que hemos sido llamados no por cualquier persona no por una persona a la que simplemente amemos hemos sido llamados por el rey de reyes y señor de señores hemos sido llamados por cristo el que paga el salario en el cielo allá en el cielo vamos a tener una recompensa lo que están trabajando en la palabra de dios lo que están recibiendo ese llamado lo que están siguiendo al señor y ese llamado es para predicar la palabra de dios para predicar su mensaje no otras cosas por eso les hago un llamado de atención a aquellas personas que andan padre qué opina usted de esto padre qué opina usted de aquello padre que el pato que la guacharaca que aquel dijo este que este dijo aquello qué opina qué opina oye yo estoy para predicarle la palabra de dios pero es que esto es un tema que es importante que significa pero en mi misión es predicarle la palabra de dios y yo estoy predicando la palabra de dios pregúntame a mí de la palabra de dios y la predicación de la palabra de dios hará que el demonio sea expulsado sea expulsado y ese poder cristo lo dio a los discípulos que cumplen la misión los que están con él y luego van a predicar para que para que el demonio se vaya que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo